Fue bien informado Bueno, listos para continuar con la información Guayaquil, un video de seguridad revela como dos mujeres y un hombre se filtran en una ciudadela privada del norte de la ciudad ¿Para qué? Para presuntamente sustraerse varios electrodomésticos de una casa. Según la perjudicada, los antisociales la habrían seguido una hora antes de cometer el delito. Pregunto Dije, ¿viste ciudadela privada? ¿Te parece una que yo conozco por acá, por acá, por acá por acá, por el noroeste, por Seibo por ahí. Veamos Una mujer se escabulle por la puerta de una casa ubicada en la ciudadela ordenor 1, norte de Guayaquil. Luego procede a manipular el sistema electrónico y entra un sujeto Después, otra mujer. Uno por uno fueron sacando electrodomésticos y cualquier artículo de valor que estaba a la vista, pero todo quedó grabado. joyas, dinero en efectivo y demás cosas de valor. Es un robo bastante importante. Según la perjudicada, antes de la acción delictiva, ella ingresó por última vez a las 12 horas con 30 minutos. Cree que fue un número que lanzó arena en los ojos del guardia, en la garita. Ellos le han dicho, no, venimos con la señora, déjenos pasar. Y el guardia los ha dejado pasar. Parece que ellos se han parqueado cerca de mí y me han estado observando todos mis movimientos. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes tienen que seguir? Eh... Acercarse, preguntarle dónde va. Eh... Cuando ese número de teléfono está activo, se llama. Cuando no, se pide la cédula y ingresa la persona. Daisy tiene pocos días de haberse cambiado a la urbanización y nada sabía del tema. Hasta esta entrevista. En una ciudad en la que estamos pagando 30 dólares mensuales para que nos cuiden. Sí, que ocurra algo así es inaudito. La verdad me ha quedado súper sorprendida. ¿En qué forma podemos dar más seguridad? ¿Poner una cámara? Algo que nos ayude a controlar por lo menos el ingreso del vehículo. Los guardias de la ciudad no hacen nada y por ahí no pasa nada. Y alquilan departamentos por ahí a todo el mundo. Gente que no conocen, gente extranjera que no se sabe qué vienen a hacer aquí al país. Dicen los habitantes que no sería el primer caso a pesar de los patrullajes policiales y la instalación de garitas. Informe.